Hey, hola, muy buenas chicas y chicos, CarlDragon en los comentarios, estamos en el juego o juegazo Dragon Age Inquisition y estuve probándolo el otro día y más que nada quiero hacer una comprobación, voy a subir un vídeo, no será un gameplay en sí me gustaría presentaros todos los personajes que tiene y así es una excusa, digamos, para ver si en Youtube hay algún problema de terceros con la música o alguna cosa y antes de lanzarme a grabar pues un gameplay así a saco y luego tener que eliminarlo porque hay derechos de terceros y todo esto pues más que nada, pues mira, pues voy a hacer una comprobación así aquí tengo una partida, si pone continuar, la partida que había empezado y es alucinante me recuerda mucho al Minecraft Story Mod, ¿vale? el modo historia de Minecraft porque te va preguntando cosas y tienes que elegir tú qué qué tienes, eliges lo que quieres hacer, lo que contestar en ese momento que te pregunte un personaje, ¿vale? un personaje X y lo bueno es que aquí puedes utilizar cualquier personaje, empiezas con un personaje tuyo propio y luego puedes cambiar el que a ti te dé la gana y sinceramente está bastante bien pues nada, bueno, si queréis os enseño un pelín muy por encima lo que tengo yo he jugado así a cámara cerrada porque quería hacer una prueba, digo, antes de grabarlo, quiero probarlo y si tengo problemas con derechos a terceros de YouTube, entonces nada, pues este juego lo jugaré yo a modo personalmente ¿vale? jugando tranquilamente y eso vale, hay también unas cartas que aún no le he pillado bien el truco vale, aún no le he pillado el truco me he callado un buen rato porque hay unos tiempos de carga, pantalla en negro bastante largos, eso es lo que, bueno, para cargar cuesta mucho y la verdad que son dos CDs, uno para cargar todo lo que, o sea, para instalar todos los componentes del juego que hay gráficos, etcétera, etcétera, etcétera y personajes, ¿vale? y luego pues hay otro disco que es el disco de juego vale, yo creo recordar que salía, salíamos por aquí con mis personajes vale, aquí están los cuatro personajes a ver, lo que no me acuerdo los... sí, vale, ahora tengo esta otra chica este personaje es bastante bueno también vale, es el... en la cruceta izquierda es el... digamos el... el de abajo ¿vale? entonces cambiamos de personaje ahora tenemos este otro y ahora este otro, ese, digamos, es como un enano muy forzudo, muy fortachón es el típico personaje de una historia que va de aventura es el típico personaje así... rechoncho, recordete y un poquito, eh... que le gusta mucho la broma un poco burloncillo, ¿vale? es lo típico y luego este es mi personaje esta es la mía de, vamos, de la que me he puesto yo a ver si se le puede ver la cara vale, aquí estás vale, no me acuerdo el nombre que le puse pero bueno, da lo mismo vale, en un principio la música no se oye porque ahora está en un momento de la historia mmm... que no hay música está así como en plan... el sonido de... del... de la batalla en el fragor de la batalla me he dado cuenta que está muy bien porque puedes cortar el juego en cualquier momento no tienes que ir a ningún sitio de... para cortar el juego vale, y está bastante bien puedes ir a algún lugar vale, mira, esto que es... códice desbloqueado, eh... mira, están hablando saliste del velo y encontraron nuestros soldados dicen que en la grieta detrás de ti había una mujer nadie sabe con quién era vale ajá, muy bien la cólera del... la cólera del cielo entra en el templo vale, este juego tenía ganas de grabarlo ya pero es que no... no he encontrado un momento vale, salud... alguien tiene problemas de salud ¿veis? a la izquierda tenemos... mi personaje es el de la mano, que tiene un poder de la mano que es para acción a cosas y el personaje ni lo sabía y bueno, y resulta que mi personaje está bastante herido y luego está el enano creo es el enano... sí, está también... ¿qué necesita? vale, yo no me acuerdo ahora cómo se hacía me parece que era este poción de salud sí, vale, poción de salud vamos a por este personaje no, el mío es el que necesita recargar mira, sí, tengo un poder tengo... ah, espérate ¿ahora no puedo salir o qué? vale, tengo... tengo el poder de... de hacerme invisible mi personaje se hace invisible ¿vale? o sea, que está bastante chulísimo esto vale, mi personaje aún está invisible no sé cuándo volverá a tener un tiempo esto está bastante guapísimo para entrar así secretamente con los enemigos vale, le doy al... eso, al botón amarillo Y y entonces ya mi personaje ya aparece vale, ah, mira, y la cruceta hacia arriba pues también cambias de personaje igualmente vale... vale, aquí está mi personaje toma salud y tira la poción al suelo muy bien, anda, que se va a pinchar alguien anda, yo también bueno y vamos a ver un poquito más anda, mira ostras, este lo han convertido en... no sé vale, bueno, el juegazo digo el juegazo porque es que no tiene otro nombre es juegazo es una pasada de juego vale, mira, cogemos algo voy a coger todo y el modelo templario vale, a alguien le puedes adjudicar armadura, armas eh... cualquier cosa cualquier personaje es como un juego de rol bueno, es un juego de rol pero en tiempo real las luchas no son por turnos las luchas son en tiempo real o sea, no va por turnos es... vamos te atacan, tú atacas y eliges el personaje que tú quieres hay uno que lanza eh... flechas este... por ejemplo ¿dónde estás? eh... este lanza cosas así de... vale luego esta... este... si, este también tira con ballesta este magia y este... este pelea pues a... bueno, esta chica pelea a... hacia el cuerpo vale igual que la... igual que la mía si, también... es con dos dagas a mí me gusta coger dos dagas y así se quedó en este momento pues bueno, pues visto esto creo que está... bastante bueno no sé si... con vuestro permiso entrar... eh... a modo de... elegir personajes y... más que nada para que lo veáis y... y probar a ver si la música no hay algún problema con... cuando suba a Youtube eh... el tema de terceros ¿de acuerdo? y si no hay ningún problema pues... me gustaría hacer el gameplay más largo hasta ahora que he hecho yo me gustaría grabar un par de horitas seguidas sin parar con el juego porque... todo esto que he hecho hasta ahora con este personaje eh... han sido tres horazas horas o horas u horas que diga de juego vale y bueno que está bastante bien en dos horas eh... incluso se nos... a mí se... se me... jugando se te... se te hace corto y mirándolo igual también porque a mí me encanta ver gameplays largos así un estilo así digamos yo he visto el juego o sea vídeos de... de Minecraft gameplays de Minecraft de cerca de tres horas dos horas cincuenta y pico minutos y casi tres horas viendo vídeos de Minecraft y se me acabó... y se... acabé el vídeo de verlo y aún buscaba más vídeos ¿vale? es que me... a mí me... me gusta y si el juego te gusta y te gustan los vídeos pues bueno mira algo pasa mira por dónde algo va a pasar ahora mira del pelo del personaje una parte rapada y la trago un pelo me hizo gracia hace un toque más agresivo ¡guau! la brecha está muy arriba si hay que arreglar una brecha que hay ya tenemos amigos aquí lo intentaré puedo siquiera llegar allí tú dime qué debo hacer vale ¿ves? es lo que decimos que en el... por ejemplo en Minecraft Story Mode tienes que hablar también con personajes y hasta este personaje que hemos llevado antes esta chica la... que va con la espada pues la hemos llevado antes y ahora nos pregunta cosas porque yo con mi personaje me encuentro primero con esta y esta no se fía de mí me habla un poquito así en plan ¡ah! tú no sé qué no sé cuánto y luego al final me tiene a prueba y como ve que yo estoy a favor de ella y le ayudo a ella pues viene luego vienen se reúnen este hombre mago que tenemos ahí en el medio y luego el enano también vale me preguntamos qué debo hacer puedo siquiera llegar allí e intentar vale dime qué debo hacer ah, vale buscar un camino e ir con cuidado hasta la grieta encuentro la manera de bajar madre mía chaval ¿qué estamos escuchando? a la supuesta la persona que creó la brecha vale aunque estaría mucho mejor el juegazo este si hablar o sea si estuviera todo doblado al castellano ¿vale? no tengamos que estar parando mitad de una partida para ver lo que están diciendo y leerlo y hay a veces que se nos puede escapar estás jugando ahí ahí a saco en el juego y luego se te puede escapar alguna cosa ¿de acuerdo? tiempos de carga larguísimos de verdad no sé si más de medio minuto luego lo cortaré a ver si me acuerdo y lo corto mira ve lo que le pasa con la mano vale intenta ayudarte ¿qué ocurre aquí? no era la voz de mi personaje esa vale Si, ella perdió la memoria Ostras El poder de la mano Oh Aparece alguien Ese enemigo Vale Hay cinemática Acorda del cielo Cierra la grieta Que hay en el templo Vale De acuerdo Pues tenemos que luchar Pero ya Madre mía Ostras Ah vale El gatillo Este derecho Es para hacer Anda Ahora Vale Ahora si No me ha colo bien los botones Vale Me hago invisible Venga Dale Yo mismo me veo ¿Dónde estoy? Invisible Vale Vuelto a ser visible Venga Le estamos dando en la pierna Le damos en la pierna 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 Alguien está herido La chica de la espada Está herida Vale Vale Epa Madre mía Chaval Vale Tenemos poderes Aquí no me acordaba El botón azul X Remover Vale Puntando a ellos Me han tenido pulsado A Re Me veo a miembros del grupo Ostras chaval Que me están dando leña Estos Ostras han matado A mi compañera Vale Genial Ah Pues os decía Revive a miembros del grupo Señalando a ellos Apretando a Vaya Por favor Uff Me han dejado como congelado Vale Me persiguen Venga ya Vale ¿Dónde estás? El grupo Miembro del grupo Ah Cassandra Vale La hemos revivido Espérate Cassandra Bebe Cassandra Tía No puede ver Madre mía Chaval Hoja de personajes Y eso Era para Uff Madre mía Chaval Esta herida Tendré que Tendré que huir con ella Mientras los demás Estén atacando A ver Cassandra Hija mía De mi vida No la puede tomar No la puede tomar Vale Vale Si se puede Puedes elegir Era La estrategia Que has de seguir Vale O sea Vale Hombre Ha fallecido alguien otra vez Madre mía Vale 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 A ver si cambio al... El que se ha encargado es el mago Vale, ¿dónde está el mago? Vale, ah Se llama Solas o Sobath No sé cómo se llama A ver A ver, mago, hijo Madre mía Hombre, ahora Alguien ha tomado poción, menos mal Y tú, vete de ahí, vete de ahí Anda, hija mía Sí, me han puesto algo, ¿ves? En la vida de la chica Aquí le han puesto algo, hay como unas líneas Como si no pudiera acceder a... Vale, ahora Ahora ha bebido poción, vale Anda, va por mí El gigantón este Vale Ostras, chaval Vale, ahora tiene la vida Como metalizado Venga, huye de aquí, hija mía No tengo pociones de vida Madre mía, chaval Vale, tenemos amigos que están... ¡Opa! Me han matado otra vez ¿Será posible? Y quería hacer... Eh... Mostraros solamente... Esto A ver, Cassandra Revive Vale, no la puedo revivir, sí Vaya tela, tío Vete Vete, vete, enano Que te van a matar, hijo de mi vida Vale, no tenemos más pociones Mantener posición Vale, esto es para... A ver... A ver... Vale Sale Madre mía Pero es que este gigante va hacia el enano Va hacia el enano otra vez Mira, le han matado No se puede saber... ¿Qué haces? Madre mía, no tenemos pociones Vale Me han pegado bien ¡Uf! ¡Wow! Han matado a otro Han matado a otro y me han matado a mí ¡Muy bien! Vale Este viaje termina Vaya tela ¡Ay! Vale Yo creo que voy a dejar aquí esto Y... Y quiero enseñaros los personajes Pero me parece que será... Que será... Bueno, me da igual tener que continuar de nuevo Ya jugaré yo Esta partida aparte Os enseñaré Los personajes en otro gameplay Este será como... Para probar a ver Si hay derechos de terceros En algún momento O alguna cosa así Pues nada Pues si hacéis likes agradeces Y compartís también Y nos vemos en el siguiente gameplay A ver si le pido el truco Como se lucha contra... Este enorme enemigo Que está costándome que vamos Pero bueno Eh... Sí Tendría que haberle puesto alguna armadura Alguna historia Alguna cosa así Vale Pues nada Pues hasta... Próximo vídeo Y... Cuidaros mucho Y... Un abrazo de dragón Chao, chao Tendría que ver el truco